de la prensa nacional el día de hoy, por supuesto, gran parte de la discusión que se aborda gira alrededor de la Guardia Nacional, pero antes de pasar a eso, sí quisiera destacar lo que trae a ocho columnas la jornada el día de hoy, porque si no ya no nos va a dar oportunidad, de esto no se habló en la conferencia matutina, pero es una cosa que ha estado presente mucho en la discusión a propósito de todo el tema de la estrategia y la colaboración para combatir el tráfico de fentanilo, una cosa que los estadounidenses han querido dejar fuera de la discusión, ahora ya no lo pudieron hacer, pero que desde luego está en el centro de las problemáticas que están relacionadas con este tema y es el tema de las armas en Estados Unidos. Trae la jornada del día de hoy, Estados Unidos, 20% de adultos con un familiar que murió por disparos, uno de cada seis fue testigo de tiroteos, la cifra sufre con afroestadounidenses, la gran mayoría de residentes vive amenaza constante, revela un sondeo y al menos 16 millones de ciudadanos tienen un rifle AR-15 y en el centro lo que vemos es esta foto de la publicidad de los fabricantes de fusiles de alto poder que dice así, abajo la leyenda dice, las firmas promueven la venta de este tipo de armas como símbolo patriótico de valores familiares y en su publicidad incluyen imágenes como la de esta mamá con una niña de 10 años o un niño de menos de 6 años con un artefacto letal, ahí dice, mamá no crió a una víctima y entonces la niña con el arma, es tremendo lo que está pasando en Estados Unidos. Pues les hace falta abrazos no balazos en los Estados Unidos y esta Asociación Nacional del Rifle, pues muy poderosa, se la pasa llevando a los precandidatos republicanos a que de alguna manera sean bautizados, si ya pasan por ahí, quiere decir que sí son buenos, que sí los van a apoyar, además con buenas cantidades de dinero y la pregunta es qué tanto de ese apoyo proviene precisamente de los cárteles mexicanos, porque son los que están comprando estas armas de alto poder, además las diseñan con chapa de oro, o sea, se las ponen a modo, las dejan bien decoradas precisamente para este tipo de agrupaciones, México tiene ahí unas demandas, hasta ahora pues no ha pasado nada, pero sí es muy importante que se vea la descomposición de los Estados Unidos frente a simplemente la crítica de, ah, es que México no hace lo suficiente, pero bueno, parte de lo que ya hemos comentado de la agenda bilateral y le preguntaron al presidente López Obrador sobre esta mesa de Carmen Aristegui sin mencionar su nombre, ¿no? Sin mencionar su nombre y en general como encuadrándola en la serie de reacciones que hubo a lo que el presidente plantea el día de ayer, ¿no? Esto que tú explicaste muy bien cómo se le da la vuelta a la decisión de los ministros de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y el presidente dice, pero se mantiene el liderazgo en la comandancia de la Guardia Nacional y también toda la serie de normas institucionales y disciplinarias también van a seguir estando al frente de lo que es, pues, por lo menos un blindaje administrativo, ¿no? Exacto. A la Guardia Nacional dentro de lo que, pues, deja la Suprema Corte y además, pues, adelanta esto de que antes de su salida, pues, va a hacer esta nueva propuesta de reforma constitucional para, sí, dejar blindada a la Guardia Nacional ya con un Congreso nuevo. Esto lo platicamos el día de ayer. Hubo distintas reacciones y entre esas, bueno, por supuesto, están algunos de los diarios del día de hoy también, ¿no?, revira a la Corte, dice, reforma y plantea que luego de que el máximo tribunal, bueno, decidió lo que decidió, López Obrador instruyó a la Secretaría de Seguridad dejar al general David Córdoba como comandante de la Guardia Nacional y, bueno, lo describe, pero, bueno, el tono es un poco como de, como si estuviera desoyendo los órdenes de la Suprema Corte de Justicia. También lo consigna la jornada y lo consigna el Universal. En general, todos lo traen, pero luego está la parte de cómo se editorializó, que eso es parte de lo que hoy se platicó. A ver, vamos a ver, tenemos parte de lo que se dijo en esta mesa de Carmen Aristegui. Vamos. ...junda, por supuesto, porque ahora está convirtiendo las elecciones del 2024 no solo en elecciones presidenciales, sino en una especie de referéndum nacional. Si México quiere esta dictadura, cuasi dictadura militar, que el presidente quiere recetarnos y además no lo receta solo para los últimos meses de sus exenios, sino se lo receta obligatoriamente a quienes hayan sido electo democráticamente, si es que hay elecciones democráticas en ese año. De lo que se está diciendo en pocas palabras es el poder, el control de la sociedad, lo ejerce el ejército. Bueno, de las herramientas de la sociedad. A ver, estás llegando a un punto extremo. No, lo estoy diciendo, mira, cuando tú colocas a un ejército al frente del control ciudadano, de la seguridad pública, que no solamente es espiarla y saber qué hace y qué no hace, sino saber y participar activamente en la vida económica y comercial de ese país. ¿Qué ocurre? El poder supremo es el ejército y no el poder civil. ¿Puesto en la constitución? A ver, bajémosle dos rayitas a este punto. A mí me parece que... A este punto en particular. La gente sabe de lo que se trata. Es muy importante fortalecer a la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa, como sucedió con la Policía Federal. Lo que pasó de manera vergonzosa desde Fox y sobre todo con Calderón, de que la seguridad pública estaba en manos de los delincuentes. Es para que todavía los medios de información estuviesen analizando este suceso, este hecho gravísimo, pero ¿a poco no es importante que con todas esas campañas de desinformación, de manipulación, porque no son medios de información, son medios de manipulación? Esto para los que estudian periodismo o ciencias de la comunicación, que no se puede hablar de medios de comunicación. No. ¿Cómo? Para empezar, la comunicación son mensajes de ida y vuelta y eso no se da o no se daba. Luego, medios de información, ¿dónde está la objetividad?, ¿dónde está el profesionalismo?, ¿dónde está la pluralidad?, ¿dónde está la democracia?, ¿dónde están todas las voces?, ¿cómo se garantiza la réplica?, ¿cómo se garantiza el derecho a disentir? Nada, no son medios de información, son medios de manipulación, controlados por los que se sentían dueños de México. Y bueno, pues a Anabel Hernández, que solía ser una periodista muy seria en materia de investigación, ahora se le hace bola el engrudo cuando está analizando lo de la democracia y dictadura, porque por una parte dice, el presidente nos está dejando una dictadura militar, pero también habla de procesos electorales, entonces hay un contrasentido, o hay dictadura militar, o hay elecciones, o México es demócrata. Y por la otra parte, pues hay un mando civil. Lo que es la Guardia Nacional no es excluyente de las policías municipales, de las policías estatales. Aquí la pregunta es, ¿era suficiente con la Policía Federal?, ¿era un organismo confiable? Pues no, y a las pruebas nos remitimos. Lo de García Luna, lo de Luis Cárdenas Palomino, que por cierto, ayer trató de ampararse para salir acusado del delito de tortura, no lo logró, afortunadamente, pero una bola de narcopolicías estaban gobernando la seguridad pública, entonces se optó por una alternativa y eso no quiere decir que estemos bajo toque de queda, que haya la supresión de garantías individuales, que estemos en un estado militarizado a tal grado que salgamos a las calles y haya tanquetas vigilándonos y diciéndonos que sí, que no, que anden acosando a los opositores, ese es un régimen militar, lo conocen bien en Argentina, en Chile, lo conocimos también los mexicanos, sobre todo quienes vivieron en los tiempos del 60, de los 70, de todo esto que era una situación de acoso permanente del Estado. Ahora hay diversidad, hay pluralidad y la propia Carmen, en un momento de lucidez, dice ya, pues como que se nos está pasando la mano, ¿no? Se nos está pasando la mano, pero el hecho, o sea, el hecho es como el fenómeno y más allá del personaje de Anabel Hernández, que por cierto se le ha venido haciendo bolas el engrudo ya desde hace tiempo, porque si hay acciones por parte de la Guardia Nacional, entonces estamos en una dictadura militar, si no hay acciones o si de pronto un capo queda suelto, entonces hay complicidad con los cárteles, en fin, no, hay una serie de contradicciones en el discurso, pero digo, no es el personaje y ni siquiera esta mesa, sino cómo se han venido construyendo los espacios de comunicación y sobre todo en estas partes editoriales, en donde no hay cabida a otra visión, ni a otra información, ni a otra clase de reflexiones sobre lo que está pasando en el país y qué pasa, o sea, ¿a qué se refiere el presidente cuando dice hay manipulación y en qué basa su reclamo? Pues justamente en que de pronto parecería que la memoria es muy, muy corta, todo esto de lo que hablas y que además estuvo acompañado de un enorme silencio por parte de los medios corporativos de nuestro país, ahora es como si no hubiera existido y como si todo eso no hubiera dejado una serie de secuelas que ahora en este momento se están enfrentando con lo que se ha entendido como el menor de los males, digamos, esta necesidad de institucionalizar una serie de corporaciones que no pueden ser las policiacas que existían antes por cómo las dejaron y porque de hecho no es ni siquiera cómo las dejaron como si existieran, hay la policía federal como la dejaron totalmente corrompida y después no hay nada, no hay policías municipales, no hay corporación, no hay más que de pronto como islitas sin ninguna ropa institucional, profundamente infiltradas por el crimen organizado, en colusión también con policías estatales y con gobiernos estatales, en fin, hay una situación tan desarticulada y tan corrompida que entonces se hace esta estrategia y de pronto pues no ver eso es francamente es irresponsable, es manipulador y es hasta mentiroso, ese es el reclamo de fondo del presidente con esta información que se da a la par del abordaje de, por ejemplo, la determinación del día de ayer y desde antes toda la discusión con respecto a la Guardia Nacional, no querer reconocer eso es, pues, por lo menos es chato, pero más bien habla también de otras agendas que existen ahí, vamos a ver parte entonces de lo que el presidente hoy plantea o más bien recuerda de lo que es esta estrategia y por qué es importante en el marco del contexto en el que nos encontramos. La estrategia de la Guardia Nacional tiene que ver mucho con la ocupación territorial de regiones del país, por eso es importante seguir construyendo cuarteles de la Guardia Nacional. Hay resistencias, amenazas a veces de que no nos permitan ocupar un predio, al final se logra la instalación de un cuartel, que se van a instalar todos los cuarteles de la Guardia Nacional y no hay ninguna región en donde impere, domine en absoluto la delincuencia. Entonces, en todos lados hay presencia de la Guardia Nacional o del Ejército. La policía municipal está muy expuesta, viven ahí, la Guardia Nacional no, tienen un sistema de rotación, de modo que no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de Plata o Plomo. Cuando la Policía Federal había alcanzado a construir 280 cuarteles, cuando había logrado capacitar y contratar para cuidar a los ciudadanos mexicanos a 130 mil elementos, nunca. Entonces, el Estado mexicano aumenta su capacidad de fuerza. Hay quienes critican a López Obrador y dicen, es omiso con esto de abrazos y no balazos. Pero, ¿quién los entiende? Cuando estamos observando que la columna vertebral se está fortaleciendo con cuarteles, con policías federales profesionalizados, que son los de la Guardia Nacional, bueno, ¿por qué no reconocer eso? Es decir, lo de la Policía Federal eran menos inoperantes, llegaban, no había cuarteles, se quedaban en hoteles y pactaban con los cárteles. O sea, ¿ese es el modelo? Y quien pensaba que tras la decisión de la Corte iba a tener que virar hacia ese lado el presidente, pues no, ya tiene una estrategia, ha hablado de una reforma constitucional hacia el final de su administración, pero sigue la construcción de los cuarteles, ¿no? Y vamos viendo, entiendo que habrá hasta 500 cuarteles. Hasta 500 cuarteles. Estamos más o menos por ahí de los 300 ahora, ¿no? Así es, y mira, aquí lo que tenemos es la distribución de cuarteles que hay en la República Mexicana y cuántos han sido construidos a lo largo de los últimos tres años. 2019 se construyeron 150, se añadieron 50 en 2020, 66 más en 2021, habría que ver esta cifra actualizada al 2022, hoy hablaba de 280, ¿no? 280 cuarteles. Así es. Y lo que vemos ahí es, por ejemplo, cómo están distribuidos también por Estado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Chiapas, entre los estados que tienen más, tiene 11 cuarteles, el Estado de México tiene 32, la Ciudad de México 16, Chihuahua 10, Veracruz 18 o 16. 18, por ahí, ¿no? Sí. 18, sí. Esto también debe darse en función de la población, ¿no? De la cantidad de habitantes, ¿no? Así es. En ciertas zonas. Y sí, lo que he evidenciado... Y de la situación crítica, me imagino, también, ¿no? Así es. Lo que he evidenciado es que ya en toda la República Mexicana hay cuarteles, o sea, no existe una sola entidad que no tenga presencia de la Guardia Nacional ya de forma permanente. Fíjate, Guanajuato, que es un estado chiquititito, tiene 10 cuarteles. Guerrero tiene 8, Hidalgo 9, Jalisco tiene 15, Michoacán tiene 13, que son de los que más concentran, ¿no? Hay cuarteles también. Sonora tiene 9 y también están construyendo, ¿no? Nuevos. Así es. Y los gobernadores suelen ser los primeros en pedir ayuda de la federación y de reconocer a la Guardia Nacional, a los militares, a los marinos, mientras en la oposición, los DMC, por ejemplo, no quisieron apoyar la presencia de militares, mientras los DMC dijeron no a la Guardia Nacional en estos términos bajo el mando militar, pues ahí teníamos a Samuel García de Nuevo León y a Enrique Alfaro de Jalisco diciendo, gracias, presidente, nos ayuda mucho la Guardia Nacional, nos ayudan mucho los militares. Entonces, sí, hay muchas contradicciones. Y lo mismo en Chihuahua, ¿no? Con el PAN, o sea, digamos, en estados donde ha habido este apoyo institucional, porque esto que comentaba el presidente también de las policías municipales que estaban a merced porque viven ahí, o sea, el cambio, digamos, de estrategia en donde insertas elementos que son de fuera, que tienen cuarteles, que están blindados contra lo que era pues una absoluta condición de vulnerabilidad de esas policías municipales, pues desde luego cambia la perspectiva en la capacidad de hacer frente a lo que de pronto pues son comandos altamente armados. O sea, hay una simetría también de la fuerza que se está abordando con esta estrategia y en efecto ha sido muy agradecida por parte de los gobernadores, también de oposición, que por cierto hoy se quedaron en silencio, pero no así los de Morena. A ver, tenemos de hecho un gráfico, ¿no? Que aquí tenemos precisamente la información, este comunicado, de los gobernadores y las gobernadoras de la 4T. En esencia que dicen rechazamos el fallo de la Suprema Corte de Justicia donde se anula la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. También resaltan la naturaleza civil o militar de una corporación se define por sus objetivos y entrenamiento. En el caso de la Guardia Nacional se trata de una tarea civil, mantener la seguridad pública. También indican la intervención de la Sedena, se limita a actividades de control y operación como una Secretaría de Estado civil cuyo jefe es el presidente de la República. Es un argumento muy parecido a lo que esgrimió el ministro Arturo Saldívar. Así es, y también añaden parte de lo que ayer fue el argumento del presidente. Llama la atención que justo cuando se informa que los delitos de alto impacto en el país van a la baja, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte en sintonía con el conservadurismo quieren regresar al pasado en contra de la voluntad del pueblo de México. Y bueno, pues un acompañamiento muy claro. Hay quienes dicen ojalá que en algún momento los ministros y ministras que apoyaron esta idea de que la Guardia Nacional no esté bajo el mando de los militares, pues que expliquen su decisión, que se la expliquen al pueblo de México. Porque luego nada más son estas encerronas, sacan comunicados y ya se lavaron las manos, como Poncio Pilatos. Pero ahí está la discusión. Nosotros hemos hecho sondeos. La gente confía en la Guardia Nacional. Y lo más importante es que se resuelva el problema de seguridad. No que se haga politiquería, que se hagan campañas, que digan los conservadores, ¡ay, qué bien! Le ganamos a López Obrador un round más. No. O sea, aquí estos temas deberían estar ajenos a la discusión político-electoral. O sea, deberíamos de tener una política pública de largo alcance en materia de seguridad. Pero no podríamos pensar que perpetuar a la Policía Federal iba a tener buenos frutos. Porque ya venimos de experimentar con nosotros mismos. Ya hubo agravios, ya hubo violaciones a los derechos humanos, hubo pactos con criminales, hubo policías muy irresponsables. Ya no queremos más eso. Pero bueno, los ministros ajenos a esta realidad, a mí me sorprende esta capacidad de abstracción que tienen, porque en la mesa tampoco son tontos, no les hace falta inteligencia. En la mesa tenían apoyar el modelo actual de profesionalización de la Guardia Nacional o buscar retrasar las cosas a un modelo como el de la Policía Federal y optaron por lo segundo. Con elementos jurídicos, por cierto, constituciones con una interpretación también correcta de la Constitución y sin embargo no lo quisieron hacer. Tampoco, por cierto, los medios de comunicación que cuando hablamos de esta estrategia, es una estrategia que existe además en muchos lados del mundo, ¿no? O sea, pero sí sorprende que de pronto hablen de esta dictadura militar y todo, cuando no se habla así, por supuesto, en esos términos para nada, de España, por ejemplo, de Chile, donde un andamiaje como el que ahora se está proponiendo y se ha echado a andar en México, pues también existe en esos lugares, en lugares donde está la democracia, igual que en este país, pero se tratan las cosas de una muy distinta manera. Oye, de entrada en las dictaduras no se puede disentir. Exactamente. Hoy se utilizan concesiones de Estado, las utilizan empresas privadas para despotricar en contra de López Obrador y hay libertad plena. Lo que hace el presidente es debatir, exhibir, contrastar, pero no hay acoso a las empresas, no hay cierre de estaciones, las concesiones siguen operando. Entonces, eso define también que claramente estamos en una democracia. Algunos, lo dijo Enrique Krause en una entrevista, añoran la dictadura perfecta, porque no es tanto que si el presidente tiene esta vocación vertical, sino cómo les va a ellos, a ese grupo. Entonces, Krause lo dijo, yo añoro esa dictadura perfecta. Pues sí, veamos cuántos contratos había, lo de Aguilar Camín también le iba muy bien en esa dictadura perfecta.